Jessica, ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, estimado Marco Javier? Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio, así es, me encuentro sumamente feliz, ya que hoy jueves veintiuno de septiembre se celebra el Día Internacional de la Cosmetóloga Profesional. Ah, caray, Día Internacional de la Cosmetóloga Profesional, qué interesante, bueno, en ese ámbito, esta profesión que realmente pues va ocupando mucho los espacios en la ciudadanía, ¿No? Y, a través de su academia también la oportunidad de formar a mucha gente en nuestra región y de darles una oportunidad de trabajo inmediato porque he conversado con alguna de ellas en ocasiones anteriores que pude visitar su academia y me dicen que ya, ya estoy trabajando, ya estoy haciendo algo de dólares y eso es eso es importante hoy que cada vez se vuelve más complejo el buscar espacios de trabajo. ¿Cómo va la academia? Cuéntanos un poquito. Realmente hemos crecido muchísimo, me encuentro muy muy agradecida con con Dios y con cada una de las mujeres maravillosas que ha confiado en mi trabajo, ya tenemos más de trescientas cincuenta alumnas graduadas en el área de la estética profesional como cosmetología y cosmetría y así como nos decía usted, querido amigo, pues sí tenemos muchísimas chicas que ya se encuentran con sus propios emprendimientos o trabajando para algunos espacios y establecimientos alrededor del país y muchas de ellas también han migrado fuera del país trabajando en lo que es la cosmetología, cosmetología, y estética integral. Bien, ahora es importante un poco entender las líneas de acción y en las que puede desenvolverse una profesional en esta área. Realmente sí, nosotras podemos trabajar en lo que es un spa, en una cabina, podemos trabajar como ayudantes en dermatología, en lo que es cosmetría podemos ser también auxiliares con médicos de medicina estética, y nos podemos desenvolver en en áreas también de la salud, como auxiliares, entonces nosotros realmente la rama es muy amplia siempre y cuando recibamos la debida capacitación. Bien, entonces hoy es el día internacional, me dijo usted, de la cosmetología. De la cosmetóloga. Cosmetóloga. Ahora, bueno, hay diferentes ramas y áreas, ¿No? Sí. ¿Cómo se un poco se clasifica? Le explico, la cosmetología es la base, es la ciencia, proviene de un vocablo griego que es cosmetos y logos, que significa tratado de belleza o tratamientos de belleza, como le decía, de aquí parte la estética integral, ya la cosmetría es la especialización de la cosmetóloga, pero si no eres cosmetóloga, no puedes adquirir más allá de ningún tipo de capacitación, es por ello que la cosmetología es la base de esta ciencia maravillosa de la estética. Qué importante. Bueno, ¿Cuáles son los nuevos retos hoy por hoy que la ciencia va avanzando de formas muy interesantes? Ayer nomás estaba mirando un canal internacional y veía un producto y decía, mire, este producto va a permitir que, por ejemplo, si hay flacidez o está la piel caída, especialmente en el rostro, ¿No? Esto le va a permitir en treinta días, en sesenta días, lograr una corrección y bueno, yo digo, ¿Es posible todo eso? Sí, sí es posible, querido Marco Javier, lo que sucede que nosotros tenemos, por ejemplo, un producto sumamente importante que lo producimos, que es la sangre, y hay un tratamiento que se llama plasma rico en plaquetas, que es una bioestimulación, entonces es un tratamiento excelente que en realidad sí ayuda a detener un poco el paso del tiempo, cabe recalcar que más allá de ello también viene la ayuda domiciliaria, el cuidado que nos damos en casa, pues sí, realmente han avanzado muchísimo las técnicas, recordándoles a mis preciosas cosmetólogas que nosotros realizamos hasta cierto punto de tratamientos, ya que tratamientos más invasivos lo realizan nuestros queridos amigos, los médicos cirujanos estéticos. Ah, caray, bueno, ahora hábleme un poco de la institución, ya tiempo que no hemos conversado de la escuela, ¿No? De esteticismo, donde precisamente, o de esteticistas, donde ustedes están prestando la atención para que las jóvenes se formen, ¿No? En definitiva, hábleme un poquito de la academia, cómo va en esta temporada, siguen graduando, ¿Cómo está la atención un poco al público? Pues realmente estamos sumamente felices en este año dimos el lanzamiento oficial de una técnica exclusiva en mi escuela, que me he ido especializando durante años, que se llama Molding Queen, un método exclusivo que lo maneja la escuela, y que ya certifica profesionalmente a las alumnas. Es un método corporal en el cual promete desde la primera sesión reducir medidas, tenemos nuevos avales, tenemos reconocimientos internacionales, como de la Cámara Internacional de Conferencistas, me he graduado como Master Speaker Life, estoy haciendo otros cursitos, recién hace unos dos meses estuve en Miami, realizando así mismo actualización de técnicas, tenemos nuevos avales, nuevas técnicas, muchas alumnas, gracias a Dios, tenemos nuevos grupos disponibles, y pues sí, seguimos creciendo, y con la ayuda de Dios, seguiremos haciéndolo. Qué importante, bueno, hoy no nos resta entonces enviarle un saludo cordial a toda la gente que al igual que usted, se dedica a esta linda actividad, y aprovecha toda la tecnología que está en sus manos para brindarle a la ciudadanía, pues siempre esa atención, y también hacerlas verse más bellas, ¿no? Sí, así es mi querido amigo, yo quiero aprovechar este espacio para cada una de esas maravillosas mujeres que han confiado en mi trabajo, desearles un hermoso día, que nunca nos demos por vencidas, que cada mañana es una nueva oportunidad, también un feliz día a cada una de las colegas cosmetólogas de todo, de todo, de todo el mundo, que Dios nos dé la sabiduría para seguir continuando creciendo profesionalmente y personalmente. Este momento me imagino estarán en el periodo académico, la gente que quiera conocer un poquito más de la institución, cómo puede hacerlo, algún teléfono de contacto, y no sé si la capacitación es permanente, ingresa en cualquier momento del año, o hay temporadas específicas. Hay temporadas, sí, ahorita justamente tenemos un horario disponible, las capacitaciones de cosmetología son una vez a la semana, la capacitación es durante doce meses, vemos tanto módulo facial como corporal, igual siempre hemos estado de promoción con matrícula e inscripción completamente gratis, la alumna adquiere todo el material para su práctica dentro de la institución, contamos con amplias instalaciones como usted las conoce, en un lugar muy céntrico de la ciudad y seguro, y asimismo contamos con avales como la Cenecit, el CETEC, la CIC, ANAE, y otros más. Eso es lo importante, tener las acreditaciones necesarias para poder otorgar estos estos certificados que a la gente le permiten ya trabajar. Un teléfono de contacto. Cero noventa y nueve cuarenta y dos diecisiete cuatro ochenta y tres. A ver, vamos a repetirlo despacito para que la gente lo pueda notar. Cero noventa y nueve cuarenta y dos diecisiete cuatro ochenta y tres. Escuela Jessica. Jessica Vélez. Doña Jessica, un gusto tenerla acá, un saludo para su esposo y para todo su equipo de trabajo, sé que su hijito ahí es el brazo derecho y y todo el personal, me he sentido muy congratulado cuando he estado en sus instalaciones. Muchísimas gracias. Y sé que la gente que va a formarse allí siempre lo aprovecha y de buena manera. Así que, suerte a las cosmetólogas profesionales en este día, muchísimas felicitaciones, y siempre un gusto también tenerla acá. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa, ya volvemos. Escuchando Meganoticias, primer informativo regional.